Gracias por estar aquí, ¿vale? Y bueno, ahora mismo David Bonilla va a hacer una presentación sobre el hecho de que Internet es mentira. Y bueno, os dejo con él directamente. Ya, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues, hola, me llamo David Bonilla y soy programador, soy un simple programador. Yo creo que ser programador, ser técnico es una actitud más allá que tener ciertas actitudes y que es algo que llevarás contigo toda la vida. Yo, por ejemplo, bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que para mí es ser programador. Ser programador significa solucionar problemas de la mejor manera posible. A nosotros nos han pasado este slide, no sé qué os parece, a mí me parece horroroso. Y además, sobre todo para un evento de tecnología, lo más ébil de esta presentación o, digamos, de este slide es que nos lo pasaron en formato PowerPoint. Y ya, hubo un formato que es propietario. Yo lo que hice, como buen hacker, fue sacar una foto de esta y ponerlo en mi keynote directamente. Y hoy Jerónimo me ha dicho, ten cuidado porque se han equivocado y en la fecha han puesto 2013. Así que como buen hacker, como buen programador, yo lo que he hecho ha sido poner una imagen. ¿Vale? Eso es ser programador para mí. Eso para mí es ser técnico, ¿no? Yo aquí vengo a contaros que para mí Internet es mentira, o al menos lo que me contaron que era Internet es mentira, porque como técnico, cuando tuve que pasar al lado oscuro, a parte de negocio, pues me di cuenta de que muchas de las cosas que me habían enseñado, muchas de las cosas que había leído, eran mentira directamente y que nadie te las quiere contar. Y no sé muy bien por qué, quizás por intereses. Así que lo que yo quiero contaros o lo que quiero enseñaros son cosas que he aprendido y que espero que a vosotros no os cueste tanto dinero y tanto tiempo como a mí. Y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo he trabajado como programador desde hace, no sé, más de 10 años. He pasado por todos los puestos ridículos que pueda haber, analista, jefe de proyecto, incluso fui embajador de una compañía que se llama Atlassian y ahora soy fundador y uno de los trabajadores de otogami.com, que es un buscador y comparador de ofertas de videojuegos. Si vosotros queréis comprar un videojuego, pues nosotros os decimos todas las tiendas que lo tienen, siempre a mejor precio y nos cuesta un duro utilizarnos, así que por favor, usarlo. Hemos cometido muchos errores con otogami.com, la mayoría os los contaremos aquí, los que no dan tanta vergüenza. El primero es el nombre. El nombre nos parecía genial, no significa una mierda, no significa nada. Pero estaba libre, sonaba igual en español, en inglés. Venga, vamos adelante, siete letras. Problema, primer problema, algo que como programador jamás se te pasa por la cabeza, es que la cuenta de Twitter, otogami, no estaba libre. La tenía un japonés de Osaka aficionado al fútbol amateur. Y el cabronazo no nos la quiso dar. Así que la primera prueba para demostrarme que sois, igual que yo, hackers de nivel 32, que podéis llegar a hackear powerpoints y tal, es, bueno, me he traído un taco de pegatinas súper chulas que traen súper poderes y si alguno es capaz de encontrar la cuenta de otogami y lanzar un tuit mencionando a otogami y viene a verme con el móvil para enseñármelo, si encuentra cuál es nuestra cuenta de Twitter, le doy una pegatina. No es tan sencillo. Bueno, no sé vosotros, no sé si estáis trabajando aquí la mayoría, sois estudiantes, podéis levantar la mano los que estudiáis. Vale, de acuerdo. No sé qué feedback tenéis del mundo real fuera de la universidad, pero parece que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Parece que todo es una mierda. O sea, no hay trabajo, el trabajo que es, es penoso, mordor, hay que irse fuera porque aquí no hay nada, no hay futuro, la informática parece una salida, pero cada vez está peor. Y a todo esto, nuestro gobierno, nuestro querido gobierno, aparte de mover sensores fuera de las ciudades para falsear los datos de la limpieza del aire, como nos han contado, bueno, pues, ¿qué dice? ¿Qué soluciones aporta? Pues que las soluciones nos las busquemos nosotros, que nosotros emprendamos, que montemos empresas. Y si pueden ser de internet, mejor, porque molan. La red social ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Montar una empresa en internet cuesta mucho dinero. Casi cualquier cosa cuesta mucho dinero, sobre todo si haces producto, si no vendes servicios, por lo menos en mi experiencia, ¿de acuerdo? Y hay tres cosas sobre las que nadie habla en internet. Que nadie te cuenta cuando dicen, emprende, monta algo, monta una empresa, te va a costar nada, total, sabes programar, pones una web y a vender. Si es así, si tienes acceso automático a todo el mundo, si no cuesta nada. Bueno, las tres grandes tonterías o las tres T's sobre las que nadie dice la verdad y lo podéis comprobar, si le preguntáis cualquiera de las tres T's a un webmaster o a alguien que tenga una empresa en internet, lo primero que va a hacer va a ser dar un paso para atrás y decir, me estás atacando. Me estás atacando solo por preguntarme la verdad, solo por preguntarme datos. Literalmente. Lo toman como un acto de violencia. ¿Cuáles son esas tres T's? La primera. El tiempo. Todo cuesta mucho. Hacer las cosas cuesta mucho tiempo. Y el tiempo es dinero. Nosotros tenemos un buscador y un comparador de videojuegos, creo que ya os lo he mencionado. Y tenemos muchos amigos informáticos. Y nos dicen, joder, tíos, un buscador y un comparador de videojuegos, eso lo hago yo en dos días. Me pongo en un fin de semana y os hago el buscador y comparador de videojuegos. ¿Qué hacéis? Scrapear webs, tirar de APIs, lo comparáis, utilizáis Twitter Bootstrap como Miquel, se os hacen dos patadas. Es más, Miquel se hizo un comparador de gadgets y cosas electrónicas. Con tres tiendas. En un día. Y me dijo, ¿qué te parece? Y dije, Miquel, me parece una mierda. Me parece una mierda porque pasar de tres tiendas a 30 lleva mucho esfuerzo. Cuesta mucho. Muchísimo. Y dices, he metido Amazon. Has metido Amazon, qué interesante. Nosotros salimos con Amazon. Y creo que el tercer usuario que tuvimos, una amiga Laura, lo probó y dijo, oye, me he metido en vuestra web, he visto una oferta genial de Amazon Reino Unido, he ido a comprar y cuando era el carrito de la compra me ha dicho que el merchant que está vendiendo en Amazon Reino Unido no envía a España. Hostia, ahí ya tengo que simular navegación por Amazon UK para ver si realmente manda a España y siempre hay un listo que levanta la mano y dice, pero Amazon tiene API. Le puedes preguntar. Bueno, pues la API de Amazon, ya os lo digo, sinceramente es una mierda y no te lo dice. Es más, ni siquiera te da la mejor oferta. ¿De acuerdo? Como eso, os podría poner mil excepciones y cada excepción significa tiempo y el tiempo, sobre todo cuando es estudiante, piensas que es algo infinito y que no vale nada, es el recurso más escaso y con más valor que tenéis. Así que cuando a alguien le preguntas cuánto has tardado en hacer eso, lo primero que va a hacer va a ser dar un paso atrás. Casi nadie te cuenta cuánto cuesta hacer las cosas. Le cuesta un huevo. Hacerlas bien, quiero decir. La segunda T es la tecnología y normalmente cuando eres programador intentas meter la tecnología más puntera con calzador, aunque no haga falta. Hostia, tengo que utilizar Node 10 porque es que me he puesto la pegatina en el portátil y tengo que justificarlo de alguna manera. O sea, ¿sabes algo de Javascript? Hombre, yo valido formularios como un figura, así que supongo que será dos patadas más y además me han dicho que va súper rápido y que con Node puedo aguantar sillones de conexiones concurrentes. Porque mi web, por supuesto, yo la pongo ahí fuera y van a empezar a llegar visitas a cholón. Eso es así. Me voy a poner a sentar y visitas, millones de visitas. Así que creo que tengo que hacerlo con Node y se me ocurrirá hacerlo con .neto con Java que eso lo dan en la universidad y por lo tanto eso es el mal. Eso no... No, 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 no. Oye, ¿pero sabéis programar en Java? Sí. ¿Y por qué no lo haces en Java? Porque no mola. No hay pegatinas de portátil de Java. Es así. Bueno, lo cierto es que la tecnología y esto es duro para un programador reconocerlo, es una herramienta, no es el fin. Es una herramienta con lo que haces cosas, con lo que haces una web, un servicio, lo que sea que tus usuarios usan y que a tus usuarios, si no lo sabéis, ya lo digo yo, les importa una mierda. Que tu web esté hecho en JavaScript, que esté hecho en .NET, que esté hecho en Ruby, en PHP, lo que sea, no importa nada. Lo que importa es que funcione. Nosotros tenemos un motor de plantillas, usamos un motor de plantillas para hacer las páginas web, para dinamizar el HTML que nos dan los diseñadores, que no se actualiza desde el 2007. Es un proyecto que no se actualiza desde el 2007. Es, joder, mola, no mola nada. No mola como mustache, que te puedes plantar una pegatina de un mustache en el portátil. No mola nada. Se llama Freemaker y el logotipo es Freemaker. ¿Y por qué no se ha actualizado desde el 2007? Porque funciona. Punto. Ya está. Funciona, lo conocíamos, lo usamos. No he tenido ni un solo usuario que me haya preguntado si programo en Ruby, en JavaScript, o en lo que sea. Ninguno. Eso sí, si la cago en un precio, les tengo taladrándome al minuto. Así que tecnología, sí, pero no. Y la tercera T, y es lo más importante, es el tema del tráfico. ¿Le habéis preguntado alguna vez a algún webmaster? ¿Habéis visto alguna web que os cuente cuántas visitas tiene? ¿Qué tráfico tiene? ¿Podéis levantar la mano alguno si conocéis el tráfico de alguna web española? ¿Algún dato? ¿No vi en muchas manos? Bueno, realmente nadie te da sus datos de tráfico. Nosotros compartimos nuestros datos de tráfico. Es más, y os lo voy a contar, nuestro tráfico es una mierda. Es así. Nosotros no llegamos ni a mil visitas al día. Somos una compañía con cinco tíos trabajando a tiempo completo y no llegamos ni a mil visitas al día. Y es una web profesional. Es muy duro conseguir tráfico y cuesta mucha pasta. Por eso, lo he contado más de una vez, cuando hay algún gurú que dice, no entiendo cómo no sé qué web que no tiene modelo de negocio vale 600 millones de dólares. es cuánto vale cuánto vale no sé, Twitter o cuánto vale X, no lo sé, y le preguntas cuántos usuarios tiene y te dice 100 millones pero no tiene modelo de negocio. Tío, con 100 millones da igual el modelo de negocio, ya te lo inventarás. ¿Tú sabes lo que cuesta conseguir mil usuarios? Nosotros tenemos 1.400 usuarios registrados. Ya está. Yo os animo a que cuando vayáis a algún evento tipo Beta Beers o de desarrolladores, cuando encontréis a alguien que dice que tiene una página web que se dedica profesionalmente a una página web, le preguntéis que cuál es su tráfico mensual, que cuántas visitas tiene y si os responde yo os invito a cenar. Ahí lo dejo. Así que nadie habla del tráfico y cuando te encuentras con este problema como programador puedes hacer lo que hicimos nosotros, un plan de negocio donde ponía que nosotros aumentábamos el tráfico un 20% todos los meses con un par. ¿Por qué? ¿Qué íbamos a hacer para hacer que ese tráfico creciera ese 20%? ¿Qué acciones? Nada. Tenemos un producto cojonudo, esto va a ir como vamos, como la espuma, un 20%, literalmente, ni de coña, ni de coña no lo hemos conseguido y empezamos en 20.000 visitas y de ahí un 20%. ¿Por qué 20.000 visitas? Pues dijimos hombre, mi blog que es una mierda tiene 20.000 visitas, ¿cómo no vamos a conseguir 20.000 visitas con Otogami? Joder, pues nos ha costado Dios ayuda. pero eso no lo cuenta nadie. Así que lo que yo os voy a plantear a partir de ahora para demostraros que las 3 T's es una realidad es un montón de proyectos en internet y quiero que me digáis vosotros proyectos reales y antes de deciros qué proyectos quiero que me digáis vosotros si creéis que ese proyecto funcionó o no, si fue un éxito o no. Quiero que levantéis la mano hacia arriba, pulgar hacia arriba si creéis que eso funcionó y hacia abajo si creéis que no y por favor no tengáis vergüenza que parece que a la gente le cuesta participar en las charlas si tenéis vergüenza no vais a llegar a ningún lado a ninguno y no lo digo yo lo dice el más grande ¿de acuerdo? Así que primer caso portal de empleo revolucionario aquí hay un montón de estudiantes ¿cómo pensáis buscar trabajo? ¿habéis pensado utilizar algún portal como Infojobs? ¿cuántos tienen su currículo en Infojobs? ¿podéis levantar la mano? yo he usado Infojobs como buscando empleo y he usado Infojobs como cliente lo usé una vez no lo volveré a usar nunca jamás ni de coñas pero bueno Infojobs tú lo utilizas y tienes que meter tus datos tus datos del tirón he hecho esto he programado esto he ser estas tecnologías y demás normalmente Infojobs está orientado a programas informáticos programas informáticos perdón trabajos informáticos muy de aquí donde lo que te preguntan son siglas ¿qué has hecho? no pues bueno yo sé SQL sé Java sé PHP no no ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? pues mira he trabajado con Java que no ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿has hecho un comparador? ¿has trabajado para un banco? que cuéntame con la solución Infojobs es más de siglas entonces tú tienes que meter todos tus datos y bueno y esperar a que una empresa pues te llame o aplicar tú directamente y yo tenía unos amigos que decían hombre esto se puede mejorar quien más quien menos tiene su currículum en PDF yo con una técnica de reconocimiento de la mega re hostia voy a coger todo lo que tú me mandes PDF Word lo que sea lo voy a explotar y yo te clavo el currículum en mi base de datos normalizado sin que tú tengas que hacer nada fricción cero ¿quién no va a poder subir un PDF? si es dos clics y directamente las webs las empresas pueden explotar todo eso y lo consiguieron consiguieron la tecnología ¿creéis que esto funcionó o no? dice que no no sí más o menos no bueno la empresa y son amigos míos se llamaba Jobsket y la tecnología era cojonuda ¿cuál era el problema? ¿a quién le vendían esto? ¿quién iba a utilizar Jobsket? dice no pues nosotros los estudiantes los usuarios no no amigos vosotros seréis el producto vosotros subíais los currículums es el primer fallo que tiene mucha gente que confunde usuarios con clientes vosotros seréis el producto pero los que compraban esto eran departamentos de recursos humanos que en España llamarme loco pero en mi experiencia es que no son muy tecnólogos así que lo primero que lo primero que pedían cuando les presentaban el proyecto es bueno tú vienes a tú vienes a mi empresa y me lo cuentas y claro Martín vive en Betanzos Dani vive en Zaragoza y Jordi creo que en un pueblo de Lérida así que cogerse el avión desde Coruña para venirse a Madrid a venderle Jobsket a un departamento de recursos humanos que te iba a pagar 99 euros al mes no salía muy rentable y se cerró sin más no era un problema de tecnología al hoyo caso 2 de nuevo el portal de empleo revolucionario hosti hay un montón de startups hay un montón de empresas molonas que buscan hackers ninjas wizards y demás chorradas y portales como Infojobs no les dan soporte están más orientados a lo de las siglas y tal y además los ninjas y los wizards y tal no se meten en Infojobs porque eso no mola o sea los rockstars esperan que tú les vayas a buscar no al revés cómo acceder a esta gente bueno pues coño por ejemplo a través de redes sociales así que el portal de empleo revolucionario lo que iba a hacer es para todo ese tipo de empleos que se salen del ABC de la consultoría darles ese servicio y además buscar proactivamente a los a los posibles candidatos en redes sociales a través de una cuenta de Twitter que iba a ser super molona que era super molona ¿qué os parece esto? ¿funcionó? ¿no funcionó? ¿no? 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 bueno pues la compañía de la que hablo se llama Wiserie levantó financiación llegaron a ser un cerro me parece que cuando hablo de un cerro es como 25 o 30 en Estados Unidos 25 o 30 no es mucho aquí con 25 o 30 personas hacemos Windows y y chaparon chaparon porque la potencia que tenía Wiserie era una red social no sé si se llamaba Buscompleo o bueno era una red era una cuenta de Twitter que mucha gente seguía y donde empezaron a publicar trabajos molones sin cobrar nada luego la gente viendo lo que molaba dice te pago 50 100 euros por tuitear mi oferta porque realmente alcanzas audiencia y se les fue la cabeza y montaron un portal de empleo intentaron montarlo crearlo desde cero la tecnología la tecnología importaba una mierda el producto no era montar el enésimo portal de empleo donde la gente subiera su currículum donde la gente podía hacer mil cosas lo que molaba era la cuenta de Twitter y subir su audiencia perdieron el foco pensaban que lo importante para considerarse una startup de verdad era tener que sacar una web y tener que sacar producto no, no es verdad quemaron un montón de pasta en crear una web que casi nadie utilizó bueno el resultado al hoyo caso 3 la web para hacer facturas podría ser facturajen pero no es facturajen la idea es jolín cuando eres autónomo cuando montas una empresa te das cuenta de que hay un montón de papeleo del que no tienes ni idea no sé si aquí alguien sabe hacer facturas yo soy empresario y no tengo muy claro lo que tiene que llevar una factura para que sea legal sé que tiene que tener mi NIF sé que tiene que tener el NIF de la persona a la que le hago la factura pero si le hago la factura en particular no tengo muy claro si es el DNI o si tengo que poner su huella digital no tengo mucha idea no sé si tengo que poner mis datos qué datos bueno el hecho de crear facturas es complicado las facturas tienen que llevar una serie no puedes poner el número de factura que te haga el knuckle no eso no puedes puedes tener n series pero tiene que tener una serie y como eso os podría contar mil casos así que bueno una gestoría de Zaragoza como veo este problema con un montón de gente como veo este problema con un montón de autónomos que me llegan voy a desarrollar una aplicación para que los autónomos para que los pequeños emprendedores puedan hacer sus facturas y además voy a intentar darle una serie de valores añadidos cuando hay que presentar la declaración de IVA etcétera 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 y en vez de cobrarles por las facturas les voy a cobrar por esas funcionalidades premium ¿de acuerdo? ¿qué creéis? ¿que esto tiene futuro? ¿que triunfaron? ¿que no? ¿miquel que es autónomo dice que sí? ¿que no? ¿que no? ¿que sí? bueno la compañía se llama Cuentica aunque como son maños a lo mejor es Cuentica no tengo ni idea pero creo que me han puesto un acento para que quede claro y les va bien ¿por qué les va bien? porque tenían un músculo financiero de la hostia yo estaba en sus oficinas y básicamente era una gestoría que generaba pasta todos los meses y que dedicaba toda la pasta que ganaban más allá de pagar nóminas a generar el producto se han tirado un cerro de tiempo hasta haber hecho el producto y siguen manteniendo tres o cuatro programadores ¿cómo han conseguido los clientes? de una manera súper orgánica ¿y cómo han conseguido hacerlo? porque tenían un músculo financiero para hacerlo o sea montar una cosa de estas es complicado y adquirir usuarios ya no os cuento o sea yo hago mis facturas con Cuentica me viene alguien y me dice utiliza mi aplicación de facturas y para empezar tengo el primer problema que es me tienes que dar una opción para que mi serie de facturas continúe la anterior porque si no es ilegal yo no puedo tener la factura 45 del año 2013 y de repente pasar a la factura 1 de nuevo es ilegal adquirir un usuario en internet es complicado Agustín y yo hablábamos en el café y hablábamos de que costes de adquisición de 70 euros usuario 60-50 son aceptables ¿de acuerdo? ahora ya creo que a lo mejor os hacéis una idea de lo mucho que cuesta que alguien use tu aplicación que se registre bueno pues esto está funcionando ¿de acuerdo? caso 4 hacer juegos para Facebook que mola un huevo oye pues nos ponemos y tal y joder hay un montón de usuarios en Facebook 100 millones con que nos use el 1% lo petamos no cobramos nada pero cobramos por uso dentro de la aplicación yo es que no juego a juegos de Facebook pero está el Candy Crush no sé si está en Facebook o no y como son miles lo vamos a petar joder Zinga lo petó y también tienen pegatinas chulas de portátil es un perro así que vamos a hacer lo mismo pero desde España ¿qué os parece? ¿que esto funcionó o no? no 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 joder que optimistas bueno pues la empresa de la que estoy hablando se llama Social Point y lo están petando están en Barcelona y lo están petando eso sí ronda de financiación de 30 millones de euros porque las cosas cuestan no sé si os lo he contado antes son 100 y la madre no son 25 os lo aseguro y tienen millones de usuarios de usuarios que no de clientes todos los días y lo están petando pero hacer las cosas cuesta pasta o sea aquí en Estados Unidos y en cualquier lado ahí están caso 5 mira alguien en mi empresa está trabajando sal de ahí Dropbox menos mal porque aquí estamos el 50% así que un grupón local y de calidad ¿quién conoce el grupón? aquí todo el mundo mi grupón no me gusta personalmente entonces hay gente como yo que dice joder grupón la verdad es que ya está muy bien lo de cupones de descuento pero es que el 80% de las ofertas que lanzan son de depilarte y hacerte la cera y sí yo tengo un cuerpo de nadador pero a lo mejor vosotros no ¿vale? y os importa cero y luego sí también tienen oferta de restaurante pero no sé si sabéis cómo funciona el grupón el grupón te exige que hagas descuentos alrededor del 50% y sobre ese 50% que te queda él se queda con el 50% es decir si cenar en tu restaurante vale 30 euros normalmente la oferta es por 15 de los cuales grupón se queda con 7 y medio excepto que tengas un margen de la hostia vas a perder dinero y no pasa nada porque grupón no es para perder dinero perdón para ganar dinero es para ganar clientes gente que venga a tu restaurante diga este restaurante es de puta madre y por lo tanto lo voy a recomendar eso se llama marketing y en España marketing no está en el diccionario en España es si este tío viene ¿cuánto voy a ganar yo? no, no que va a ser una inversión a largo y en España se sigue la máxima de que una inversión a largo es una inversión a corto que ha salido mal entonces ni Dios utiliza grupón para hacer marketing ¿qué hacen los hosteleros? coño pues en vez de dar un menú decente doy mierda alfalfa resultado este restaurante es una mierda grupón es una mierda no vuelve aquí jamás esto haría vomitar una cabra ¿a quién no le ha pasado? yo tenía un compañero que era el típico compañero de rancho o sea de comer salchichas y decir esto está buenísimo porque vale 4 euros ya está y bueno fueron este grupón y la leche entonces alguien dice coño y si hacemos un grupón de verdad de calidad y local de negocios que merezcan la pena que merezcan la pena ir que tienen un producto bueno con una buena oferta oye que a lo mejor podemos competir contra el grupón ¿qué creéis? ¿que esto puede ir? ¿no puede ir? ¿no? 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 madre mía sí por ahí bueno la empresa se llama Descontu empezó en Donosti en San Sebastián también conocido ahora como Atlántida después de las últimas horas y demás y se ha extendido a Bilbao y a más sitios y lo está petando les va bien me refiero lo está petando porque pagan nóminas que en este país es heroico ¿vale? o sea les va bien y sin inversión y básicamente lo que hacen es eso es un negocio bueno de calidad voy al negocio le convenzo para que dé una buena oferta y jolín la gente va la gente se ha vuelto fan el truco detrás de Descontu es que Choming que es el chico que hizo Descontu antes tenía un directorio de tiendas de Donosti así que se conocía la ciudad al dedillo toda esa labor de scouting de ir buscando buenos sitios de ir buscando buenos restaurantes buenas ofertas ya la tenía hecha y Choming no tiene ni puñetera idea de programar no es programador todo está subcontratado y no pasa nada no pasa nada parece que si no tienes tecnología propia no puedes montar un negocio en internet no, no sí que puedes bueno evidentemente como os comentaba esto está funcionando de hecho han sacado un segundo negocio relacionado que se llama Pantori podéis meteros Pantori.es creo que significa también algo en japonés pero igual que Otogami bueno Otogami es dios del sonido en japonés pero vamos podía haber sido Braga Usala tuvimos suerte y lo están petando también caso 6 venta de entradas no sé si conocéis Tiquetea Eventbrite la idea la idea es tenemos este evento por ejemplo vamos a vender entradas gestionar las entradas no es tan fácil como parece alguien tiene que llegar tiene que comprar tiene que ser capaz de descargársela que solamente se la puede descargar esa persona que se la puede descargar n veces porque lo ha hecho mal incluso si podemos no quemar árboles que tenga una aplicación de móvil donde tenga esa esa entrada y que yo la pueda leer y saber quién ha venido y quién no para que con la misma entrada no vengan 750 personas no es tan sencillo no sé si me quedan entradas tengo entradas de varios tipos entradas que valen más entradas que valen menos entradas que durante un periodo valen menos para que la gente las compre luego valen más bueno gestionar Tiquetines es complicado así que la idea es coño pues si es complicado ¿por qué no montamos una aplicación? cobramos por cada entrada es decir cobramos al éxito si no vendes una entrada no vale nada si tu entrada vale cero euros yo no cobro nada y si tu entrada cuesta dinero yo me quedo con un porcentaje si tú pierdes yo no gano nada si tú ganas yo me quedo un poquito ¿cómo lo veis esto? ¿quieres saber lo que tú piensas? si tú el del último afila ¿Aul? hacia arriba vale yo no estoy hablando de un proyecto español el proyecto del que yo hablo es Stage Stage HQ hecho por entre otros por mi amigo Alberto Molpeceres y la verdad es que generaron un montón de caja en el sentido de que mejor dicho transaccionaron un montón de un montón de 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 entradas vendieron un montón de entradas y su su pricing era genial daba igual el precio de entrada que tuvieras te cobrábamos creo que era un euro un dólar una libra dependiendo de la moneda en la que vendieras el caso es que Stage como tal hecho por linking pads solamente eran dos y no se evolucionó es la pura verdad y la anguideció Alberto ya no está trabajando en esto el tema es que cuando te metes en un en un en un tema como como ese internet el conseguir a lo mejor un primer núcleo de usuarios es es fácil pero el crecer crecer sin apoyo externo linking jamás ha tenido financiación siempre han hecho bootstrapping solamente ellos es complicado es complicado y es muy duro y tienes que estar ahí mucho mucho tiempo y ellos llevan años como Alberto ya no sigue con ello pues para mí al al hoyo caso 7 no sé qué tal voy de tiempo no sé cuánto queda tengo sólo 53 casos no son 10 gestión de incidencias imaginaros un par de tipos que están en la universidad y montan una empresa de servicios una servidor de aplicaciones un buen servidor de aplicaciones open source que empieza a utilizar mucha gente y como es open source nadie le da soporte no hay soporte profesional de esa herramienta open source os hablo de un servidor de aplicaciones como puede ser un framework de persistencia o lo que sea algo open source y los amigos dicen coño pues somos muy buenos con esto podríamos montar una empresa para dar soporte a la gente que lo utilice a empresas que no son expertos empiezan a funcionar les va relativamente bien y se dan cuenta de que gestionar esas incidencias que tienen de sus clientes es complicado y que las herramientas que hay para gestionar incidencias o son muy caras o son muy malas entonces dicen bueno como lo que hay es una mierda ¿por qué no creamos nosotros nuestro propio sistema nuestra propia aplicación de gestión de incidencias? para nosotros y llamarnos locos pero coño si para nosotros nos vale a lo mejor para alguien de fuera también y podemos hacerlo producto ¿qué creéis? ¿que esto gestiona incidencias? ¿tiene futuro? ¿no? ¿sí? 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 bueno más o menos ¿no son españoles? la empresa es pequeña es australiana se llama Atlassian y literalmente fue así ¿qué tuvo de bueno Atlassian? fueron muy buenos desde luego que voy a decir yo trabajaba allí fueron muy buenos tuvieron suerte pero sobre todo fueron los primeros no fueron los primeros en montar un sistema de gestión de incidencias la genialidad de los fundadores de Atlassian fue que fueron de los primeros os hablo del 2001 2002 esto es prehistoria en internet que permitieron no solo comprar la herramienta a través de internet sino descargarte y probarla antes de dar un duro esto ahora parece muy normal en aquel momento era revolucionario y cuentan que creo que el primer cliente que tuvieron era de Finlandia o de Islandia o algo así y ellos mismos se preguntaban ¿somos dos chicos de Sydney? ¿cómo coño esta gente ha llegado a nosotros? bueno pues ahora Atlassian factura 200 millones de dólares ha cambiado muchísimo pero básicamente tiene la misma estructura te puedes descargar todos los productos puedes probarlos y si quieres los compras y el precio es público y el mismo para todo el mundo puedes comprar a través de internet punto no hay comerciales ¿de acuerdo? os he contado que esta gente bootstrapeó tampoco tenía inversión ¿cómo se financiaron? bueno pues con la venta de servicios que parece ser o parece que también está mal que el libro del buen emprendedor es no no yo me tengo que dedicar solamente a mi producto y si hago servicios estoy perdiendo el tiempo bueno sí o a lo mejor no es más Atlassian siguió admitiendo pedidos de clientes de hazme esta funcionalidad exprofeso para mí a cambio de pasta muchos años después de seguir creciendo es algo que casi nadie te cuenta de muchas startups de San Francisco pero se hace que es pasta que viene muy bien al bolsillo ¿de acuerdo? bueno pues sí Atlassian sobre todo desde que yo trabajo para ellos trabajaba les va muy bien caso 8 montar un sistema operativo en la nube seguramente sabéis de qué empresa estoy hablando joder lo de la nube bueno casi cualquier cosa que hagas en la nube mola un huevo croquetas on demand croquetas en la nube lo petamos bueno pues por qué no montar un sistema operativo en la nube algo que se ejecute en la nube todavía no tengo muy claro qué es eso pero seguro que mola sí que os voy a poner un caso ¿quién de aquí tiene una cuenta en Gmail? en Gmail todo el mundo ¿quién utiliza Google Docs? vale imaginar que mañana Google chapa o imaginar que Google os espía llamarme loco hay muchas empresas sobre todo bueno en España muchísimas y en Alemania no os podéis imaginar por los temas que tienen de privacidad que no pueden utilizar Gmail no pueden utilizar Google Docs o lo que sea porque no se fían de que alguien tenga sus datos ¿de acuerdo? sería genial tener mi Gmail pero mío mi nube mi correo en la nube en un servidor tuyo con un software open source o no que tú pagas pero que es tuyo bueno esta compañía es española de Barcelona se llama iOS ¿qué creéis? ¿que le ha ido bien o mal? mal Miquel dice que así así que bien que mal bueno yo no sé yo no sé que bien o mal les va pero os lo dejo ahí están buscando financiación y de momento no la encuentran y si veis si veis el ratio de facturación por empleado era muy bajo era como 18.000 euros eso es inviable es insostenible porque 18.000 euros significa costa empresa significa que de media un empleado tendría que ganar 12.000 euros para que la empresa estuviera en break even para que no perdiera dinero insisto eso en informática es inviable no funciona en Atlassian se facturaba un millón de dólares por ingeniero y no se ganaba tanto dinero que luego hay marketing y muchas más cosas ¿de acuerdo? el tema de iOS es que para hacer ese tipo de cosas para ser tan ambicioso hace falta mucha pasta por lo que yo sé pasta tuvieron no suficiente para hacerlo y se metieron en un tema también de hacer servicios y ahí se ha quedado la cosa no sé si iban a cerrar o no pero hace unos meses salió que estaban pensando hacer un ERE porque no tenían pasta para pagar salarios ¿de acuerdo? una vez más todo cuesta mucho caso 9 como veis muy tecnológico vender empanadas gallegas por internet súper tecnológico la idea es no hay ningún lugar en el mundo creerme he viajado muchísimo no hay ningún lugar en el mundo donde se coma mejor que en Galicia hay alguno que dirá no el país vasco no el país vasco tiene marketing punto lo bueno lo tenemos nosotros y no pero es que tiene un chuletones no los chuletones son nuestros ellos le ponen la etiqueta la comida gallega es acojonante acojonante coño pues lo único que hay que hacer es que a la gente la gente pueda comprar esa comida de verdad comida gallega de una manera fácil y no se puede intentar comprar una empanada gallega en Madrid no si vas al Carrefour tienes empanada gallega amigos eso no es empanada gallega eso es una mierda así que dices la empanada gallega es algo acojonante tan acojonante que estoy seguro que alguien pagaría por tenerlo porque no lo vendemos por internet como es no se nos ha ocurrido bueno ¿creéis que esto tiene éxito o no? ¿creéis que esto tiene futuro o no? que optimistas dicen que sí bueno la empresa se llama Mirando Pico que curiosamente coincide con los apellidos de mi mujer ¿por qué vender empanadas gallegas por internet? y sobre todo ¿cómo? bueno la idea fue que nosotros aquí en Madrid conocimos a Gloria que era una era una artesana con su obrador y el obrador lo tenía en Alcobendas cerca de de un polígono industrial que es donde yo trabajaba antes y las empanadas que hacía eran acojonantes muy buenas y la última vez que fuimos a por una empanada a recogerla y además nos decía que que cerraba que chapaba que no vendía empanadas que con la crisis mucha empresa había cerrado que sus clientes eran gente de las empresas y que no llegaba a ningún sitio entonces dijimos oye ¿por qué no? ¿por qué no vendes empanadas por internet? super idea y ella dijo que no tengo ni idea a ver si me ayudáis y tal y yo ya andaba metido en temas de otogami y a lanzar y tal yo no te puedo ayudar pero si me das tu correo electrónico te pongo en contacto con alguien que te hace la tienda super barata y ella me dijo ¿qué es correo electrónico? entonces en ese punto a ver si me podéis ayudar no sé qué nosotros pensábamos Dios mío a nivel empresarial es un desastre es una decisión horrenda o sea ¿cómo vamos a vender empanadas gallegas por internet? en teoría te dicen que cuando tienes un proyecto que no pierdas el foco que estés solamente pensando en una cosa ¿cómo nos vamos a poner a hacer lo de comprar videojuegos y vender empanadas? o sea no tiene nada que ver ¿qué sabemos de vender de comercio electrónico? no sabemos nada ¿la ayudamos o no? no la podemos redirigir a alguien que le haga una tienda da igual que te hagan una tienda porque lo que os decía tú pones tus empanadas empiezas a intentar vender pero nadie va a tu tienda nadie te conoce entonces sabíamos que eso significaba que íbamos a hacer pagar por tener una tienda en internet perder ese dinero y no vender así que decidimos ayudarla ¿y cómo la ayudamos? creamos una marca creamos una landing e invertimos algo de tiempo en descubrir cuánto valía hacer paquetes para mandar las empanadas y que llegaran en buenas condiciones normalmente de media la gente invierte un euro y pico en todo el packaging caja envoltorio lo que sea nosotros invertimos tres y medio y lo lanzamos ¿hicimos una tienda en internet? incluso en plan de brocha gorda magento prestasop y tirar no no hicimos una tienda en internet el objetivo no era tener una tienda de empanadas en internet el objetivo era vender empanadas en internet así que lo que hicimos fue vender exclusivamente a través de mumumio que es un marketplace de productos gourmet ellos ponen tus productos se supone que llegas a cierto tráfico que tú no dispones de él y además cobran por ti que se azota otra pasarle de pago y de cobros en internet en fin es un infierno y empezamos a vender empanadas ¿nosotros no llevamos mucho dinero? no porque mumumio se quedaba con gran parte de nuestro margen ¿de acuerdo? de nuestro margen no del de Gloria a Gloria le da igual vender en nuestra página web en mumumio o donde fuera su dinero no lo tocábamos el nuestro prácticamente entero se lo comía mumumio pero vendíamos empanadas en internet seguimos vendiendo empanadas en internet al final hemos sacado nuestra propia tienda ¿la hemos hecho nosotros? no hemos cogido un SaaS que se llama Tiendi con Y y son de Málaga y va fino pochettino mi negocio no es crear una tienda en internet mi negocio es vender empanadas en internet y si esto funciona o no funciona bueno pues orgullosamente os diré que nosotros mucho dinero no hemos ganado pero que el obrador de Gloria sigue abierto ¿de acuerdo? último caso os lo prometo un buscador y comparador de ofertas de videojuegos en internet ¿cuál es la idea? la idea es no es un tema de videojuegos es un tema de comercio electrónico es un tema de información el comercio electrónico está roto comprar en internet es una mierda la verdad no es una experiencia muy agradable buscar información es difícil es más las tiendas muchas veces te lo ponen difícil aposta si tengo Amazon pero tengo Amazon Reino Unido tengo Amazon España tengo Amazon Estados Unidos en dólares en euros a veces si me hacen la conversión a euros pero como les da la gana según sopla el aire los gastos de envío hasta que no voy a comprar hasta que no tengo el garrito de la compra no me lo sé ¿de acuerdo? me dicen que lo tienen pero luego me entero que me envían en tres o cuatro semanas y no estamos hablando de videojuegos estamos hablando de comprar en internet hay buscadores y comparadores por ejemplo Google Google tiene Google Shopping y funciona muy bien excepto un pequeño detalle que en Google Shopping solamente sale la gente que paga no el mejor precio el mejor precio que le da dinero a Google así que la idea revolucionaria es coño en vez de intentar ganar dinero siempre ¿por qué no ponemos siempre el mejor precio? ¿ganemos o no ganemos dinero? ¿por qué no ponemos siempre toda la información que el usuario pueda decidir y llamarnos locos pero si el usuario tiene un buen producto a lo mejor vuelve a lo mejor no gano nada en la primera transacción pero si en la segunda o en la tercera si vuelve claro y no hablamos de videojuegos hablamos de cualquier cosa pero empecemos por videojuegos ¿por qué? porque los videojuegos molan y porque es algo de lo que conocemos ¿creéis que esto tiene futuro? antes de que digáis nada ¿de dónde sacas la pasta? ¿la gente te hace donaciones o qué? no nosotros cuando mandamos a la gente a las tiendas cuando ponemos la oferta y la gente clica y va a la tienda ese enlace se llama enlace afiliado es decir tú vas a la tienda y compras no te cuesta ni un duro más por utilizar esto ya veremos como se llama la empresa o cualquier otro comprador no te cuesta ni un euro más básicamente lo que haces es decirle a la tienda que vienes desde este comprador y la tienda a nosotros si acabas comprando nos da una comisión una pequeña comisión oye la venta se ha hecho gracias a ti toma parte de mi beneficio ¿qué creéis? ¿que esto tiene futuro o no? Jerónimo como digas que no si, si, si no no sabéis bueno la compañía que es muy chula se llama Otogami y si esto tiene futuro o no si estamos triunfando o no pues ahora os lo cuento cada uno hace lo que puede por intentar cambiar las cosas nosotros además de intentar emprender intentar emprender desde España no sé si porque somos unos inconscientes o porque porque realmente queremos hacerlo aquí queremos intentarlo nuestra única manera de intentar cambiar las cosas es intentar compartir todo lo que hacemos todo lo que hemos hecho mal todo lo que queremos que hemos hecho bien y sobre todo las cifras tal como son esas tres T's que os he contado antes que nadie os cuenta yo os las voy a contar ya os he contado que tenemos una mierda de visitas ahora os contaré cuánta pasta ganamos o no ganamos cuánta pasta gastamos al mes os lo voy a contar todo nosotros llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que si alguien nos hubiera contado lo que sabemos ahora nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo y de dinero y que probablemente no hubiéramos hecho ni la mitad de lo que hemos hecho probablemente ni siquiera hemos empezado a hacer otogami o no por lo menos como empezamos a hacerlo nosotros por ejemplo cuando hicimos otogami directamente ignoramos el tema del SEO que otogami se lleve bien con Google el SEO es de cobardes yo voy a hacer un producto de puta madre y a mí no me va a hacer falta ni SEO ni nada porque a mí la gente me va a buscar directamente vamos van a pagar por usarme porque soy la leche bueno evidentemente nos equivocamos ¿vale? no se puede ignorar a Google te guste o no ¿de acuerdo? y nuestra manera de intentar luchar de intentar cambiar las cosas es bueno creemos que si le damos a la comunidad nuestra información nuestros datos a lo mejor conseguimos que la gente que quiere emprender esa gente a la que el gobierno dice emprender es la solución de nuestros problemas de nuestro presente y de nuestro futuro juventud hacer empresas ¿sabéis de la universidad? crear vuestra propia empresa ser emprendedores bueno que a lo mejor a algunos se lo pensaba dos veces e incluso mejor tres para intentar hacer las cosas mejor que nosotros así que bueno vamos a empezar por la primera idea probablemente os suene sobre todo si sois fans de la red social y tal que las compañías de internet empiezan de una manera con una gran idea tengo la ideaca de hecho todavía creo que queda algún emprendedor que va con te cuenta la idea y antes de contártela pretende hacerte firmar una idea un acuerdo por escrito donde dices que tú no vas a poder hablar de su idea nunca jamás y mucho menos trabajar en algo parecido a mí me lo presentaron una vez todavía me estoy riendo Jerónimo lo firmó porque era amigo nuestro yo todavía me sigo riendo de Jerónimo creo que si nuestro amigo Álvaro ejecutara esa idea probablemente Jerónimo no podría trabajar en nada que tuviera que ver con bases de datos probablemente en nada en internet entonces el que ir a la cuestión es que nosotros no tenemos una idea teníamos 15.000 buenas ideas cogimos la que nos parecía que era más fácil para hacer entre dos personas que es Otogami ¿cuál era la idea? bueno si nosotros ganamos un euro y medio por juego oye si vendemos un gran cefauto 5 a través de la web ganamos un euro y medio oye no es una barbaridad pero es un euro y medio y en España hay 30.000 tíos que compran juegos todos los meses ya no me loco pero seguro que hay 30.000 jugadores super hardcore que compran juegos todos los meses jolín si nos quedamos con el 50% de cuota de mercado perdón vuelvo para atrás que me he emocionado es que además esa fue la cara que pusimos vamos a intentarlo coño parece que la idea tiene sentido vale siguiente fase cuando ya llevamos algún tiempo las cifras empiezan a bailar un poquito ya te acercan más a la realidad oye con un 1,5% de conversión es decir que de cada 100 visitas 1,5 compra esto en comercio electrónico está de puta madre nadie os lo va a decir pero ya os lo digo yo vale si alguien quiere calcularse porcentajes y ratios de conversión en comercio electrónico ya os lo digo yo esto está de puta madre oye pues para conseguir 20.000 compras 30.000 euros según nuestro modelo tendríamos que tener 1,4 millones de visitas al mes en ese momento ya te quedas un poquito no va a ser complicado ahora mismo tenemos 20.000 va a ser complicado pero sigues trabajando sigues trabajando en tu modelo y llegan nuevas cifras y dices oye para conseguir 30.000 euros es decir siendo 3 que es los que éramos en la empresa 10.000 para cada uno que no quiere decir que sean 10.000 para cada uno sino facturar 10.000 por empleado con un 5,61% de margen que es el margen medio que saca Otogami de cada juego sería un poquito más pero como os he contado antes nosotros producimos muchas ventas de las que no vemos ni un duro no quiero dar nombres pero por ejemplo una tienda que no os digo el nombre pero cuyo nombre acaba en inglés no nos da nada de comisión una una tienda que no son nada tontos evidentemente pues no dan nada de comisión cuyo nombre acaba en Mark tampoco nos da nada de comisión pero si tienen el mejor precio aparece en Otogami porque la idea es que el usuario siempre tenga el mejor precio bueno el caso es que sacando un 5,61% de margen para conseguir 30.000 euros tendríamos que vender 535.000 cada mes y en ese momento es cuando te quedas con el culo torcido y dices hostia a lo mejor he hecho algo mal a lo mejor esto se me ha ido de las manos para que os pongáis en contexto hace nada en el mundillo startupero y tal patrio pues salió en muchos blogs que Deport Village una compañía de bueno que vende por comercio electrónico temas de deportes zapatillas y demás lo había petado era un ejemplo un claro ejemplo de caso de éxito en España porque en 2013 había conseguido vender 3 millones y medio de euros facturado no beneficios facturado y tú te plantas con tu colega Jerónimo que conoces el colegio y tu mujer a intentar vender 6 millones en videojuegos ni siquiera vender sino referir de forma afiliada como un campeón en ese momento te das cuenta que que la has cagado que la has cagado ya está no pasa nada la has cagado la has cagado porque tu modelo no es un modelo de margen es un modelo de volumen necesitas millones de visitas para poder ganar eso para poder vender eso y dices ¿cómo puedo hacerlo? hosti pues se nos ocurrieron cosas de cómo hacerlo ¿iba a venir el tráfico directamente a nuestra web? no ni de coña bueno pues podemos crear servicios web en vez de tener una web intentar aliarnos con medios que sí que tienen ese tráfico y implementar dentro de esos medios hobby consolas IGN MediStation soportes publicitarios con el mejor precio en tiempo real para que la gente que esté interesada en ese contenido tenga un botón de comprar y compre siempre el mejor precio está bien pero eso cuesta mucho tiempo y lo que menos nos está costando es el tema de crear la tecnología como decía Agustín antes eso es relativamente fácil ahora cerrar acuerdos con una empresa que tiene tres o cuatro capas de jerarquía lleva mucho tiempo y durante ese tiempo hay que comer a mí no me importa comer pero tengo una hija de 14 meses que tiene que comer ¿de acuerdo? así que en ello estamos y os quiero presentar esto que es lo siguiente que vamos a lanzar hay dos corrientes de pensamiento en la compañía respecto a nuestro nuevo producto Fastbler una corriente de pensamiento que piensa que es algo que mola un huevo empezando por el nombre algo que de lo que te harías camisetas y hay otra corriente de pensamiento que piensa que es una mierda la primera corriente de pensamiento básicamente soy yo y la otra corriente de pensamiento es el resto del equipo y los inversores para intentar tener un poco de inteligencia colectiva os voy a proponer que si pensáis que es una mierda pues pongáis Fastbler no en tweets y me los intentaré contar y si pensáis que mola que os hagáis una camiseta con esto poner Fastbler sí pero por lo menos dejadme explicar qué es esto bueno como os he contado nos equivocamos con el tema de los videojuegos joder nos equivocamos de la hostia pero lo bueno que teníamos y por eso nos metieron pasta por eso nos invirtieron a nosotros nos invirtieron por cierto fue porque en el deck que teníamos en la presentación que teníamos para inversores básicamente pusimos Otogami como un punto de una matriz y a lo largo poníamos muchos países ahora mismo estamos solo en España y lo que generamos es solo en España y hacia abajo poníamos los N verticales con los que podríamos trabajar el carrito medio de la compra en Otogami no llega a 30 euros es el precio medio de videojuego que nosotros vendemos pues decir no pero es que un videojuego vale 69 euros en Otogami no amigos en Otogami vale mucho menos precisamente por eso somos buenos entonces la media son 28 euros y la comisión habéis visto era 5,61 no hay mucho que rascar no hay mucho que rascar entonces bueno ¿qué podemos hacer? saltar a otro vertical ¿qué vertical? hay muchos Martín uno de los chicos que hizo Jobsket y uno de los que nos dijo un comparador de videojuegos me va a hacer lo mismo eso es una mierda me va a hacer un fin de semana pero para ciclismo nos dijo oye ¿por qué no para ciclismo? un cuadro de bicicleta te puede valer 3.000, 4.000 euros y te van a dar mucha comisión y es verdad es un vertical muy interesante ciclismo el problema es que como os decía la tecnología es relativamente sencilla lo que es un problemón un problemón de la hostia es el tema de los contenidos identificar qué es cada cosa Martín pensaba que se podía hacer de forma automática no, no se puede hacer de forma automática alguien tiene que hacer el matching de forma manual es la única manera de conseguir decir que esta oferta esta oferta esta oferta y esta oferta es el mismo producto ¿vale? porque todavía hay tiendas que para un juego como FIFA 14 te ponen juego de fútbol 2014 eso no hay algoritmo de inteligencia artificial que lo reconozca por lo menos no uno que programe yo seguro así que al final tiene que haber un tío diciendo que esto es esto nosotros de videojuegos sabemos algo de ciclismo todavía hayamos rodines con eso os digo todo así que bueno ¿qué podíamos hacer? ¿qué podíamos probar? otro vertical y en ese impas una web española foroatletismo.com nos llamó y nos dijo lo que tenéis en videojuegos es acojonante sois muy buenos tecnológicamente no podemos hacer lo mismo pero os aportamos el contenido ¿por qué no hacemos algo conjuntamente? dijimos vale y aparte del contenido ¿qué aportáis? y nos dijeron 400.000 visitas todos los meses dijimos hostia 400.000 más de las que teníamos cuando empezamos con el tema de los videojuegos vamos a hablar vamos a hablar precisamente por el modelo que tenemos la primera fase de Fast Blur que es básicamente un otogami para zapatillas de deporte mejor dicho de running donde el carrito de la compra medio son 100 euros y la comisión puede subir hasta el 8 o 10% es decir con el mismo número de visitas con esos multiplicadores tendría 10 veces más ingresos ahora os cuento lo que ingresamos sin aumentar tráfico simplemente cambiando de vertical bueno en vez de hacer una web en vez de hacer un comparador de zapatillas lo que vamos a construir es una serie de servicios web una API para que N medios lo consuman primero forlodetism.com para que coño me voy a crear una web a la que tengo que mandar tráfico cuando ya tengo una web que tiene tráfico de acuerdo así que en la primera y me parece que en la segunda fase de Fast Blur no va a haber web va a haber una landing diciendo lo que hacemos pero se va a vender en forlodetismo que tiene mucho más tráfico del que yo he conseguido generar en otogami después de un año y pico de acuerdo eso es Fast Blur por cierto me da igual el nombre es que no se va a acordar nadie o lo van a poner mal hecho deberes tengo Fast Blur con E Fast Blur sin T y por supuesto me he cogido la cuenta de Twitter os lo digo porque hay gente que dice una mierda de nombre ¿por qué no coges algo como Runner Runner Price? vamos a cogerlo cualquiera cualquiera que intente coger un dominio se da la cuenta que tienes que acabar con mierdas como esta porque no hay nada libre joder nada libre Jerónimo sugirió Runner 42 me lo llegué a pensar me lo llegué a pensar dentro de que era un poco putada porque si el día de mañana además de zapatillas vendíamos no sé pulsómetros o esquís lo de Runner 42 ya no pegaba mucho bueno pues hay un cabrón que tiene la cuenta de Runner 42 en Twitter así que no le da coger y decís ¿es tan importante lo del tema de Twitter y tal? pues hombre mi cabrón que está aquí dice ¿qué cojonuda la charla de Jerónimo hoy hablando sobre Otogami en el TechFest? y por supuesto no ha puesto nuestra cuenta de Twitter ha puesto Otogami que no es nuestra cuenta de Twitter así que tener libre ese dominio en todos los sitios también redes sociales importa y eso es lo que vamos a hacer Otogami va a intentar ser rentable ahora no lo es lanzando N verticales empezando por este y yendo a otros países en junio nos vamos a Alemania literalmente nos vamos a Alemania no que lancemos la versión alemana yo por lo menos yo me voy a vivir ahí un par de meses para presentar el proyecto en la demo day de Plug & Play que es uno de nuestros inversores una aceleradora y para que luego al final todo el equipo acabe yendo a la Gamescom el mayor evento de videojuegos de Europa y el tercero del mundo o el segundo del mundo eso es lo que hacemos y es como intentamos ganar dinero ya veremos se lo contaba también Agustín en la pausa cuánto dinero gastamos al mes cuánto dinero quemamos al mes pues literalmente sin marketing 17.000 euros que para 5 nóminas es cacahuetes de hecho Agustín me ha echado la bronca por ponerme un salario abajo cacahuetes eso es lo que se gasta al mes para conseguir 17.000 euros vendiendo videojuegos lo tenemos que petar así que la única manera que hemos encontrado de buscar nuestro modelo es más países más audiencia otro producto vamos a lanzar Fastbler pero por supuesto Togami no lo dejamos hacemos ambas cosas como veis todo es complicado yo solamente quiero cerrar y que hagáis todas las preguntas que queráis que porque me he metido en esto básicamente es porque puedo cuando la gente dice que somos héroes mi taxista el señor Aceituno yo tengo un taxista solo llamo a uno y el señor Aceituno dice que soy un héroe porque emprendo que también es una cosa que nos quieren vender no somos héroes nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza lo hacemos porque queremos y la verdad es que no lo pasamos de puta madre porque trabajamos en lo que queremos y como queremos yo quería emprender con Jerónimo por eso la idea me importaba un carajo quería trabajar con Jerónimo era mi amigo de toda la vida y quería hacer algo con él punto y no no hay que ser nada heroico para hacer esto no por lo menos si eres informático no por lo menos si eres informático y te lo curras este heroico que seas filólogo hebreo y dejes un curro en la universidad para emprender eso es la hostia de heroico pero siendo informático se trabajó a patadas mejor peor con menor salario con peor salario a lo mejor tienes que ir fuera oye que yo he estado en San Francisco que no es un infierno que se vive de puta madre me quiero quedar aquí pero porque yo soy super fan de las empanadas y hasta ahora no hemos conseguido lanzar o sea vender empanadas en San Francisco con lo cual para mí lo inhabilita como sitio posible sitio para vivir pero pero jolín quería intentarlo tengo una niña de 14 meses como os he comentado probablemente vengan más porque mi mujer dice que los dos queremos tener más y y era el momento de emprender era el momento de hacerlo ahora jolín si ya con una niña con Irene es una mochila de la hostia yo también hago hipotequing yo fui un visionario y además de decir que Facebook no tenía ningún futuro que no entendía como la gente perdía el tiempo ahí yo me compré una casa en el 2003 o sea que un visionario ya veis hipotequing otogami vamos a petar tengo unas ideacas así que nada queríamos intentarlo y nada más que muchas gracias por estar ups bueno que tenéis la charla compartida en bit.ly barra techfest que también es un evento que sabe mucho de naming como yo un nombre muy fácil de recordar y que nada pues que muchas gracias por venir y que pregunto si queráis hola bueno el buscador el buscador el buscador de otogami busca ediciones especiales de los videojuegos y eso por supuesto lo buscáis todo si de hecho uno de los uno de los valores añadidos que tiene otogami y te lo digo por si quieres copiarnos con cualquier otra cosa o sea nosotros no podemos competir ni con google ni con comparadores genéricos como pueden ser desde idealo a yo que sé hay miles vale lo único que nos hace especiales es que nosotros desde base de datos desde el modelo modelamos la realidad si tú buscas por tom rider no te digo en cualquier buscador te digo en cualquier tienda buscas por tom rider te van a llegar un montón de resultados porque ellos trabajan con ítems les da igual trabajar con peras que con videojuegos tienes tom rider para ps3 para 360 para edición coleccionista edición normal definitive edition lo que sea en otogami tienes tom rider que es un juego y ya ese es el resultado de búsqueda te metes en la ficha y dentro de la ficha tienes para ps3 para 360 para equipos cuan y dentro de cada de cada de cada plataforma tienes n ediciones de tal manera que si tú quieres saber cuál es la edición más barata de tom rider yo te lo digo un comparador tiene una serie de problemas y eso también te abre una serie de posibilidades de negocio muy interesantes como poder llegar a hacer o poder llegar a dar servicios de estandarización de catálogo decirte oye que tienes un montón de ítems que tú crees que son distintos pero son el mismo a empresas como Rakuten Amazon y demás que aunque te parezca increíble no saben lo que venden porque lo único que tienen para saber si el mismo producto es el mismo producto es el EAN y pensar que una tienda te va a poner el EAN en sus productos es ser más optimista que nuestro plan de negocio así que bueno sí buscamos todo ¿qué diferencias encuentras entre emprender en España y otros países? no te puedo decir muchas porque no he emprendido en otros países pero nosotros queríamos intentarlo aquí o sea nosotros hicimos bootstrapping saltamos cuando teníamos dinero ahorrado para aguantar dos años con ingresos cero como ves no somos especialmente heroicos ni valientes simplemente ahorradores no sé qué diferencias aquí tienes tienes gente muy buena que trabaja afuera y te puede dar más ideas pero mi experiencia trabajando en Atlassian es que desde el minuto uno a lo mejor no pero el minuto tres tienen un tío de marketing preocupado por saber no ya cómo vender sino qué es lo que la gente quiere comprar y aquí yo conozco muchas empresas con 25 empleados en donde nadie es de marketing nadie se preocupa de saber cómo vender más o de dónde te llegan las visitas si las visitas de Google valen más que las de Yahoo o donde sea y que por lo menos lo que yo he visto es que allí hay más pasta para hacer las cosas o sea me he encontrado con técnicos extranjeros muy buenos y me he encontrado con verdaderos zoquetes te digo la verdad siempre pongo el mismo ejemplo que yo cuando hice mi bootcamp mi periodo de aprendizaje en Atlassian se supone que yo iba para un puesto que era más de marketing y yo tenía al lado a un técnico y me empezaron a explicar cómo era la P-REST de Atlassian y el tío preguntó qué coño era REST yo me quedé me quedé diciendo no sé quién te ha hecho la entrevista pero ha fallado o sea es evidente entonces yo me he encontrado de todo de todo lo que sí veo es que para una sola cosa o le dedican más tiempo o tienen más foco no sé decirte más dinero ¿vale? pero por lo menos dicen vamos a hacer tres cosas pero bien y a medir y a meterle pasta es la única diferencia que he encontrado en mi corta experiencia trabajando con gente de fuera Gracias Dos preguntas Sí Los contenidos de los videojuegos los metéis uno a uno a mano y después la siguiente es has dicho que el SEO es importante ¿cuánto tiempo le dedicáis a la semana? Vale Primero por la segunda pregunta le dedicamos exactamente cero minutos al SEO ahora mismo Así nos va Tenemos un PageRank de cero Google nos tiene metido en el sandbox negativo es decir si buscas literalmente algo que solo está en Otogami aparecemos en la quinta página ¿vale? En ese punto estamos Muy mal cero le dedicamos cero ¿Qué caga hicimos? Bueno el tema de meter juegos llegó un punto en el que teníamos que pensar o teníamos que decir si trabajamos para nuestros usuarios o para Google lo que más tiempo nos lleva no es hacer el matching manual porque Gero se programó una serie de ayudadores de helpers de tal manera que cuando tú tienes una oferta es muy fácil identificar de qué estás hablando o sea de qué es ese juego de qué edición de qué plataforma son tres clics ¿vale? En eso somos muy rápidos el mayor problema a la hora de dar de alta un juego es meter fotos una carátula y sobre todo la descripción si yo me tengo que crear una descripción original para un catálogo de 2.500 juegos y además multiplexado por N ediciones ¿vale? aún tendría 400 juegos no 2.500 a mis usuarios que mi descripción sea copiada de la que tienen en game se la sopla así que decidimos trabajar para nuestros usuarios la verdad es que tenemos usuarios muy fieles que nos usan mucho pero se ha hecho que en Google para Google copiamos todo somos la típica página que copia todo y además cometimos un error precisamente por nuestra estructura de datos precisamente porque Tomb Raider es un juego y no N juegos ¿vale? a ver cómo te lo explico para gente que no tú sabes pero vale o sea de Tomb Raider tienes PS3 y 360 ¿vale? y para Google PS3 y 360 son dos páginas distintas no queríamos ponerlo todo por parámetros ¿de acuerdo? el problema es que para Google PS3 y 360 son dos páginas distintas que tienen la misma descripción ¿vale? entonces nosotros mismos nos autocopiamos y entonces te llega el típico gurú deseo y dice pero es muy sencillo solucionar por una descripción distinta por cada juego barra plataforma con lo cual ya no son 2.500 descripciones son 13.000 ¿vale? para que te hagas una idea de cómo está el tema ahora hay una persona contratada en Otogami solo para meter contenidos solo para hacer que eso de verdad sea original ahora mismo todo es copiado también habrá un gurú un deseo que te diga bueno pues no pasa nada se puede surgir de una manera muy fácil haces que una de las páginas PS3 y 360 imagínate un juego como FIFA tiene 15 plataformas una es la página canónica la que Google indexa y el resto apuntan a esa ¿vale? ¿y a cuál? a la de PS3 a la de 360 a la de Wii ¿cuál es la canónica? ¿solo indexamos FIFA 14 para Wii? porque nosotros lo que mostramos primero no es PS3 siempre mostramos el mejor precio en cada momento yo digo en tiempo real porque queda de puta madre de forma marketiniana pero Jero me dice de rodó no digas tiempo real que es cada media hora más o menos cada vez que actualizamos no digas tiempo real así que ese es uno de nuestros máximos problemas solución hemos pillado a una persona para que todos los contenidos los cree directamente originales probablemente subcontratemos el tema de crear textos sabemos que en la nueva versión de Otogami tenemos que potenciar que los propios usuarios metan contenido ¿vale? y además vamos a cambiar la estructura de la web sabemos que va a ser meter un clic más en todo el proceso de compra pero sabemos ahora que por juego hay que tener una página distributiva la página de Tomb Raider la canónica la única que va a indexar Google y de ahí tendrás n páginas cada una de su plataforma que tendrá solamente una tabla de ofertas pero lo que es descripción del juego lo que son fotos vídeos estará en esa canónica en esa distributiva que será la que esperamos que Google indexe y que funcione no sé si te vale buenos días hola este sitio ya vemos el inglés del que has hablado ¿os permite publicar contenidos suyos a pesar de que no sé ¿cuál? ¿cuál? ¿perdona? este sitio que has hablado que no os pagan por publicar su información de sus juegos no pone pegas en cuanto a que publiquéis aún con todo y con esto su precio porque imaginando un hipotético que no fuera el mejor precio y quien quiera ver mi precio pues que vaya a mi página por ejemplo ¿pone algún tipo de pega o hay algún tipo de contrato a la hora de publicar en tu web algo con lo que tú no tienes beneficio o no tienes contrato? no sé si existe algún término legal si me preguntas si al corte inglés le molesta que le mandemos ventas la respuesta es que no ni al corte inglés ni a Miramark ni a ninguna o sea ten en cuenta que lo que estás mandándole solo son ventas solo son beneficios si les molesta que les comparemos sí sí me he encontrado cosas como Game Game España colaboramos con vosotros si quitéis las ofertas paluca las ofertas inglesas de la web porque salimos mal no lo siento pues nada no se puede hacer nada he tenido tiendas que nuestro modelo también está evolucionando en vez de cobrar por venta es posible cobrar por click ¿vale? ¿por qué? porque es la única manera que las dos partes la única cosa que las dos partes pueden medir y cuando pones tu widget tus servicios en un medio como puede ser Hobby Consolas que estamos con ellos claro dicen bueno nos tenemos que fiar de las ventas que nos dicen los comerciantes pero nos pueden engañar entonces ellos prefieren que sea siempre por click y me he encontrado tiendas que me han dicho te pago por click por aparecer y te pago por no aparecer te pago por no aparecer cuando la comparación sea mala nosotros solo nos comprometemos a que en nuestra página web te ponemos todas las ofertas y a que en nuestros soportes en otros medios te ponemos el mejor precio ahora ponemos el mejor precio y tres más para que la gente compare con otros precios y ahora mismo es el segundo el tercero y el cuarto pero el día de mañana si alguien me paga por ponerte el sexto te lo pongo porque a ti te va a dar igual ¿vale? entonces si alguien nos ha dicho algo no si legalmente podemos tener algún problema hay algunas webs que en sus términos de servicio prohíben que scrapee su web por ejemplo Amazon por eso nosotros no utilizamos scrappers utilizamos un ejército de chinos que trabajan por cacahuetes jamás me oirás decir que yo me he programado un scrapper no, no son personas que van navegando página por página en Amazon es el único problema que podríamos tener más cosas que le puedes tocar la moral a las tiendas ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un plugin de navegador para que cuando vayas a comprar en Amazon o en cualquier otra tienda te salga un papá y te diga tío 10 euros más barato aquí ¿le podemos tocar la nube a Amazon? sí ¿lo saben nuestros inversores? sí ¿Amazon nos podría llegar a denunciar? sí ¿nos podría llegar a ganar el juicio? no lo sé ¿nos podría llegar a comprar pensando en que a lo mejor es más barato comprarnos que denunciarnos? ojalá gracias una pregunta ¿comparáis también con páginas hola aquí ah hola hola perdona ¿comparáis también con páginas que no venden juegos en formato físico como Steam? sí Steam tampoco paga ni un duro y somos de los pocos que lo tienen también tenemos la Humble Store que son los que sacan la Humble Bundle somos de las pocas tiendas que tienen físico y digital y el día de mañana también meteremos los Marketplace de Playstation y de Xbox por supuesto sin ver ni en duro la única manera de monetizar eso más allá de que de verdad tus usuarios sepan que siempre tienes el mejor precio es dar business intelligence es decir decir a las tiendas cuando de verdad tienen el mejor precio y hay tiendas que están dispuestas a pagar por eso de hecho te digo que hay tiendas más grandes de lo que la gente podría llegar a pensar que utiliza Otogami o utiliza Otogami de forma muy rupestre es decir navegando para saber si rankean primeros, segundos o terceros entonces sí tenemos digital y el día de mañana tendremos aún más gracias hola David hola que tal enhorabuena por la charla como siempre quería hacer un comentario muy rápido y una pregunta el comentario es que en el caso de Stage he dudado bastante pero me has dado apenas un segundo para pensarlo y he puesto el pulgar hacia arriba porque me parece que la dualidad esta de al hoyo y al bollo tiene trampa para mí una empresa o un proyecto yo un proyecto en el caso de Stage la página sigue en pie y para mí eso me impide decir que se ha ido al hoyo aunque la gente haya perdido la motivación si hay alguien ahí con un proyecto abierto que tiene que estar por ejemplo pagando un servidor o contestando un ticket un ticket de soporte ya te puede quemar ¿sabes? entonces me resisto a no sé si aitor el proyecto le da para tomarse una caña cada fin de semana o si palma pasta pero el proyecto sigue ahí y ¿y cuál es la pregunta? y la pregunta es exacto y la pregunta es viendo que el que el concepto de al hoyo y al bollo y el éxito en general de un proyecto de una empresa es muy subjetivo creo que al que le importa de verdad es al que es al que se lo está currando entonces quería saber en tu caso y en el acerónimo que sois los fundadores para vosotros dentro de 5 años hemos visto que si Amazon nos compra parece que a ti te gusta mucho la idea ¿dónde podemos poner ese límite? ¿cuándo crees que podemos considerar que lo estés haciendo muy bien y que habéis llegado al bollo? ¿o qué puede estar pasando para que digamos pues les ha salido mal? vale bueno primero respecto respecto al stage estas diapos solamente las he pasado una vez más y esa vez era con Alberto Molpeceres delante y lo que ponía era una foto de Alberto para preguntarle directamente qué pensaba él el hecho es que yo sé que a Hitor y Alberto que como tú sabes son linking pads los que están detrás de stage básicamente su idea o al menos su objetivo era vivir de su producto ¿vale? hoy por hoy Alberto no vive de su producto está trabajando en Pagantis y está contento y está feliz pero no ha conseguido su objetivo y sé que su objetivo era ese es verdad que habría que preguntarles a ellos si de verdad consiguieron su objetivo o no pero en este caso por mi relación personal con Alberto que sé que lo que le encanta es crear producto y vivir de él y evolucionarlo aunque dé dinero aunque siga dando dinero no cumplió su objetivo por eso por eso le he puesto al bollo perdón al hoyo y respecto a pero estoy de acuerdo contigo que es algo muy subjetivo el definition of success el que significa que cada proyecto funcione o no es un como tú has dicho muy arbitrario en el caso de las empanadas fíjate a nosotros nos deja 300 euros al mes un buen mes pero Gloria sigue ahí ¿vale? entonces para mí es un éxito en nuestro caso en concreto bien tú sabes que siendo invertidos si yo digo que lo que estoy buscando es un medio de vida mis inversores me van a crujir así que no me pidas que te lo diga lo puedes imaginar pero yo sé que si de aquí a dos años Otogami no es comprado probablemente para mis inversores sea un desastre o una inversión fallida si de aquí a dos años yo consigo pagar nóminas para mí es un éxito te soy sincero en el momento en que te metes con inversión creo que lo mínimo que tienes que ser es ser leal y justo con la gente que ha metido dinero ellos meten dinero en la compañía pensando en sacar una rentabilidad X a cada ciertos años si tú si tú te te metes en esa dinámica no puedes engañarles tienes que ir con ellos si te prestas a jugar a ese juego y nosotros nos prestamos si quieres ahora te comento bueno no sé si os aburre el por qué aceptamos inversión pero en ese momento es cuando nos dimos cuenta de que la habíamos cagado de la hostia podíamos seguir como hasta ese momento como estábamos en ese momento que es a lo mejor lo importante en ese momento yo trabajaba para Atlassian y mi salario americano americano tú sabes lo que es un salario americano daba para tener un salario mileurista para mí para Jero para Candela y pagar la oficina ¿vale? y además eso significa que estaba trabajando 8 horas para Atlassian y 8 horas para Togami cuando no más ¿vale? mi vida era un infierno era una mierda y en ese momento te llega un inversor y te dice te pago dinero para que te dediques solo a lo que quieres hacer hey venga vale hablemos ¿vale? y sí que es cierto que ellos lo que quieren es rentabilidad pues igual hemos tenido el consejo de administración ahora y me he hecho mi plan de negocio muy 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 pesimista conservando mucho en plan amarrategui que me quede caja y tal y dicen no no coge toda esa pasta que dices que te va a sobrar al final del año inviértela quémala en publicidad en banners en lo que sea para conseguir el stick de hockey famoso porque a mí me la sopla que dentro de un año te quede 12 meses de vida lo que quiero es que subas muy adelante y lances otra ronda o que vendas que sigas vivo me da igual vale pues entre sus deseos y los tuyos tienes un poco que mediar pero si juegas ese juego tienes que jugar tío si no serías muy desleal así que en ello estamos pero te digo si dentro de dos años te vienes a la oficina te vienes al fanplex seguimos vivos y pagando nóminas por mí estaría muy bien vamos a hacer la última pregunta que ya nos hemos pasado de tiempo nada mi pregunta es también relacionada con la inversión porque os quiero dar muchas gracias por decir los datos de las cifras reales que es verdad que no hay mucha gente que los diga y mi pregunta va por ahí conseguisteis inversión yendo al inversor y dando esos datos tal cual de forma transparente porque a mí me da la impresión de que siempre quieren compañías que ya hayan facturado un millón de euros o bueno compañías ya más fuertes que tengan más facturación entonces me alegraría mucho saber que hay inversores todavía que apuestan por gente así con talento aunque las cifras de facturación no sean muy buenas te doy la última cifra de facturación consolidada en diciembre que es la leche porque es navidades facturamos 25.000 euros la facturación es guay pero lo que importa es el beneficio el beneficio fueron como 1.200 bueno beneficio que coño beneficio si quedamos 17.000 lo que ingresamos fueron 1.200 euros que si fuimos con los datos tal cual a los inversores si fuimos con los datos tal cual pero primero porque está en nuestro ADN igual que te lo cuenta a ti como no se lo cuenta a él que encima pone su dinero engañar no mola engañar engañar es evil no mola es mal y luego por otro lado porque sería una estupidez es decir engañar a alguien es que te va a pillar a los dos meses bueno a los dos días entonces si claro fuimos tal cual también hay que decirte que esto es muy se aprende cuando lo tienes que el problema de tener métricas de vender es que tienes métricas cuando tienes un powerpoint y dices que va a ser la hostia la gente se lo puede hasta creer pero cuando tienes métricas cuando estás vendiendo la gente dice bueno y que estás vendiendo y nosotros íbamos a un 20% cada mes pero claro un 20% de su vida cada mes cuando empezamos a hablar con ellos pero también te digo un 20% de una mierda es una mierda ¿vale? y en ello y en ello todavía estamos sí fuimos totalmente transparentes pero no nos pongas de caso de éxito porque en nuestro caso vinieron ellos a buscarnos a nosotros no al revés y fue por todo lo que hablábamos de todo lo que hacíamos y demás y les encajaba como dijo Agustín no sé si está en su charla solo un minuto pues como dijo Agustín cuanto más dilataras el tiempo para ellos mejor ellos ¿cuándo fue la primera vez que hablamos con ellos? ¿febrero o marzo? enero enero nos dieron el sí en junio y en noviembre cerramos la ronda y cerramos la ronda porque ya nos pusimos en plan de o lo cerramos este día o lo mando todo a tomar por culo porque llevaba un montón de meses trabajando para cerrar la ronda y en ese impasse de tiempo metimos pasta en AdWords para que el tráfico siguiera subiendo incluso en verano hicimos unas pequeñas trampillas ahí lo dejo bueno pues muchas gracias a David por su charla y un fuerte aplauso para David gracias gracias